A otros, ¿no? Claro. Y si supiera todo lo que aprendían, ¿qué le tienes que hacer? Ay, nada, querido, buscarte a otros. ¿Y qué le tienes que hacer? ¡Next! Así es, esa es la razón. Porque si tú, claro, si tú eres malo y en el mundo no hay remedio ya, no hay remedio. Bueno, en resumen, los tabús, los mitos, todo tiene que ver con... No, todo lo he hecho después de los hombres, del machismo. No, pues el feminismo también. Hay que dejar de ser floja, ¿sí o no, doctora? Claro que sí. ¡Basta!